y a mi me dice que no puedo hacer nada con la pila a vos no le de nada cariño es amigo mio vos tenes menos calle que un patio interno osea no entendes nada en la vida podes empezar a entender un poquito ringo mi amigo ringo esto hermano no es Juan José Villanaro Villar es tu hermano ok no se toca wow que alta se che si 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 wow subi que te llevo no como no se yo vi al super la hija de la jesusa que un momentito salia nomas y no 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 a partir de este momento estas de franco cae el señor Rafa te va a hacer la gaucha si vos me voy a hacer dale hazme una gama le pido por si no disfruten el picnic no no jefe yo no 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 puedo de verdad como que no te vas a perder esto vamos juntos a un picnic a pasarlo lindo a disfrutar del amor de todo si pero no no se si ponetelo no se si es lo mejor si me lo pongo pero claro que es lo mejor vamos a estar juntos libres sin nadie que nos persiga nadie que nos muera los talones el amor para nosotros vamos eh va vení subí que te llevo dale si es lo que es dios mio vos es que solamente prende la luz y no funciona viste se cayó no encima me lo prestaron te lo puedo llevar ay mil gracias mil gracias para bueno dale en un rato te lo llevo gracias chao no me estoy hablando no me estoy feliz el campeón está feliz estoy entrenando para el campeonato y la vista está intata muy bien nada borroso estoy ocupada me podés dejar está ocupada y ese bolso para qué me voy a donde se va ah le devolvió el departamento el enano de circo se hizo justicia por fin no 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 me voy a otro lado bien como otro lado a donde va no es tu problema por qué me hablo así por qué te hablo así estoy haciendo lo que vos querés no querías que me pueda bueno me voy a donde me voy no tengo la menor idea a donde me voy pero me voy me voy estoy cumpliendo exactamente con tu deseo pero cuando le dijo el campeón que se tenía que ir usted cuando le dijo que no me lo tenés que decir me lo sugerís y me doy cuenta no soy tonta que me aleje que me aleje que me marcas departamentitos en el diario en los clasificados ya está ¿sabes qué? pensé que ibas a ser más valiente que me lo podías decir de frente pero no se ve que no traiga el diario para acá dos cosas punto A cuando el campeón le habló a usted de la puerta era porque detrás de esa puerta estaba su felicidad carajo y hágame caso su felicidad no nuestra felicidad y que esto clasificado acá el campeón lo puso ¿sabes por qué? porque es el campeón el que se va el campeón está prestado aquí no usted tome perro hijo de puta ¿cómo va? no, como no la puedo encontrar ¿cómo? ¿pero cómo la dejas ir? bueno, ¿qué querés que haga? la llamé dos veces no me contestó prometió que me iba a llamar tampoco me llamó está bien pero fue así de una está bien, Rafael pero vos sabés cómo están dadas las cosas vos no podés permitir que se vaya ¿pero cómo querés que haga? no me dijo nada de repente agarró las valijas me dijo probármela se fue bueno, entonces no le suspiste convencer no lo pude la venta va alterada que era caral y se le mirá explica de las cosas no lo pude buenas ¿cómo están los muchachos del Delta? ¿bien? bien, todo bien ¿habos listos para la presentación de la pelea? ¿qué? ¿qué? ¿no te avisaron? vamos a presentar la pelea, Ringo va a venir un par de medios gente y va a ver que presenta la pelea así no se hacen las cosas, Alejandro ¿cómo que no? así se hacen las cosas yo no sé si vos no tenés ganas de pelear pero yo estoy muy entusiasmado y quiero hacer las cosas bien las cosas se hacen así loco bueno, me voy a hablar por vos entonces listo voy a hablar con Elsa a ver si algún llamó a la Romila a Rosa también a ver si sabe algo a Rosa también bueno ya está ¿qué más? ¿pasó algo más? Ringo yo vengo entrenando bien tengo ganas de pelear y te voy a sacar el título ¿ok? bueno está bien ¿ya está? no, no está para eso hay que calentar la pelea vos sabés tenemos que hacer una buena pelea tenemos que hacer un espectáculo para eso necesitas show para eso hay que calentar para bardearse entre los dos hacer como que nos detestamos ¿viste? ¿cómo es? ya está no te preocupes vos no tenés que fingir nada ¿entendés? vos me detestás yo no te detesto así que el problema es tuyo ¿eh? y me alegro que estés entrenando mucho porque te va a hacer falta ¿sabés? ¿eh? no entendiste nada ven no, sí entendí todo vos no entendiste nada yo entendí todo ¿qué le pasa a este tipo? no, nada grave ya salió así descolado de fábrica la vida le pegó un par de bifes y encima ahora la dupla Jauregui y Brenda lo terminó de escolar por completo nada 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 quiero matar déjense joder hermano me tienen cansado esta es la mensajería ecológica del año no, no, no pero pará pará carrizo no, ella asegura está histeriquita porque no elegimos la ideita de él no, no, no no es toda histeriquita hermano no quiero perder plata ¿qué te pensás que la plata yo la hago una máquina? no, no yo creo que hay que atender todos los puntos de vista porque esto es muy importante en una sociedad pero usted sabe muy bien carrizo que hay como una tendencia a lo ecológico la bicicleta es algo que va para ese lado en Estados Unidos tiene lo bravito además discúlpame pero hoy en día tenemos lo que se vendría llamar el mail y el internet y bueno pero con eso no podemos si yo quiero mandar un dibujo bajame un tono que estamos queriendo una charla tranquilo lo escaneá lo ponés en un escáner lo imprimí y lo mandá eso sí yo lo que quiero aprovechar en este momento a ver si los puedo invitar a los tres a abrir un poco la cabeza es aprovechar el temíter de las leonas que está caliente sí que está ahí es verdad es verdad pero esto implicaría también alquilar palos de ¿cómo se llama? de hockey todo un equipo para alquilar a la gente que es muy buena la idea porque eso llevaría que nosotros le pedimos plata al turco le pedimos plata al turco pero no sé si a mí después no le debemos algo y él es muy vacativo vamos a cortar los hombres que se juntan cinco y cinco van a jugar al papi fútbol no van a comer todo nosotros agarramos juntamos las mami cinco mami con cinco mami hacemos mami hockey después ponemos un buffet algo le damos a comer y todo nos llenamos plata no pero está bien está bien pero escúcheme ya se emitió el sufragio correspondiente ¿y quién ganó? ¿quién ganó? ¡Mensajería con la boca! ¡Está listo! en este acto le quiero informar a mis tres socios que me retiro de la empresa porque no quiero saber nada con esto bueno entonces va a tener pagada indemnización acá sí, indemnización pero un momento Carrizo esto es una cosa tomada muy a la ligera llevado por usted está llevado por un estado de ánimo discúlpeme yo el día de mañana cuando el mami dijo que sea franquicia y tenga plata voy a agarrar los voy a ocupar a usted los voy a dar trabajo los voy a tener tres o cuatro horas y después los voy a echar buenas tardes es una pena realmente es una pena ah bueno no se puede hacer negocio con este chavo ¿a dónde te parece? es una pena que las cosas se quiebren así por un estado de ánimo pasajero ¿qué es esto? una picardía sí, una picardía habíamos llegado por fin a un concierto de voluntad sí hermoso lugar jefe como que no se entiende bien si es un lugar colonial o así de club una cosa medio rara ¿no es la caja? es un lugar exclusivo para enamorados o sea acá podés caminar podés soñar podés remar en el lago hay cabañas muy lindas para hacer la nonona a la noche ah guau ah mira que bonito lugar allá bajo los árboles ¿qué te parece así? hacemos el picnic ahí preparen los sándwiches hay bombones en forma de corazón y helados muchos helados buenos días el señor Villar sí claro perdón ¿cómo sabe quién es usted? no entiendo hice la reserva anoche ah lo molesta un segundo hasta la recepción me firma el voucher y además me lleno una planillita sí, como no el voucher el voucher ya vengo Rosa sí, sí vamos adelante ay Dios santo ¿qué estoy haciendo? ay hola Jorge mami ¿dónde estás? no te encuentro por ningún lado eh yo acá ¿acá dónde? eh acá acá, acá acá, ¿dónde voy a estar? a ver ma ¿dónde es acá? y acá acá es acá acá es ahí estoy en un lugar ¿cómo se llama? en el base del delta linda acá al lado del río Luján ah, mirá vos yo fui varias veces ahí con el turco cuando estábamos de resaca nos tirábamos al sol los dos tiro lagarto vos cansé ahí y yo vine porque ahí, porque a mí me dijeron que estaban buscando gente en la cocina eh, mozas eso, que estaban buscando mozas por eso vine y bueno hermosa yo agarro, voy para allá a ver si consigo un laburito ahí de la copa o algo yo también porque la verdad que a estos tres momias no se les cae ni idea son uno peor que el otro acá, vos no, 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 no no, porque hombres no es solamente mujeres mozas con nadie no, no, no no pierdo el tiempo hacernos una cosa bebota voy para allá así de paso aprovechamos y rellevamos la llama ¿te parece? una vez que estén las nenas acá se nos va a complicar para jugar al amor ¿entendés? vos quédate ahí que yo voy para allá chau bebé no, 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 pará pará, Jorge Jorge uy, disculpá ¿qué? no, no, es que me venía ¿dónde? sí, sí, pero no importa no, me voy yo ya me voy ya terminaba dejame que disculpame por lo de cobrafo de hoy un papelón pero viste no, no pasa nada yo te lo voy a agarpar todo no, que son aparatos sensibles yo lo mandé a arreglar sí, por eso si es que es sensible y sale caro yo te lo pago no, no, no lo que sí es conseguirle un buen obstetro a tu mujer porque fue un poco guisquillosa ojalá fuera un poco me parece que que es bastante esto queda acá igual sí, sí, queda acá sí, sí, bastante pero bueno nada vos ahora tenés la presentación de la pelea sí, me venía me venía a preparar para eso sí, sí, sí es raro, ¿no? ¿qué cosa? y pelear con Arejo es como tu hermano me parece, ¿no? sí sí, es raro pero bueno así es el boxeo no lleva estas cosas es raro sí ¿te puedo pedir un favor? ¿qué? porque el oso, viste está súper atareado haciendo un montón de cosas de acá para allá vos que sos rincón no me das una mano con toda esta movida vale, sí me gusta hacer plame no, pero no te lo dije con esa onda salimos en tele uy, enseña pará entonces me voy a maquillar un poco, ¿no? no, tampoco si estás bien no, me quiero poner linda pará bueno hago lo posible y vuelvo bueno sí, nada lo posible pero ¿volvés? sí, vuelvo ¿cuándo vos? sí, sí gracias, pero muy amable ay, Diego ay, ¿qué me haces estos mapas? que adornen no sé yo es que vengo de acá ¿por qué no traigo el GPS? yo también no puedo ser más idiota no puedo ser más idiota ay, esto viene te digo una cosa yo te entiendo nada más para que sepas que si yo estoy huyendo o me estoy escapando o me estoy tomando unas merecidas vacaciones es absolutamente solamente por vos ¿sabés? ¿me puedes decir a dónde te vas? ay, dejá de molestarme te lo pido, dale pero te amenazaron sí, sí, sí también vos me acosás también tu mujer me amenaza entonces te digo en definitiva en definitiva todo eso es mucha más violencia que lo demás, ¿sabés? Camila, te amenazaron yo estoy bien así que quédate tranquilo ¿dónde, a ver? ¿qué te importa? ¿dónde? ¿qué te importa? Camila, escuchame no me tomes de tonto yo sé todo sé que fuiste en auto y te perdés en la esquina de tu casa no sabés ni dónde está el sur, el norte ni la izquierda ni la derecha te perdés al toque ah, claro vos tenés un sentido de la ubicación que pum ni te das una idea si hay alguien que está perdido en la vida sos vos, me parece, querido ¿me podés ir a dónde estás? estoy, a ver, estoy tomándome unas vacaciones de vos, por ahí más o menos ¿podés entender que es muy peligroso que estés sola con todo lo que está pasando? peligroso es estar cerca tuyo así que hagamos una cosa vos seguís con tu vida volvés con tu mujer andá a tener un hijo sé muy feliz tenés una casa con perro familia con todo lo que tengas ganas de tener a mí déjame en paz porque yo estoy perfectamente bien sin vos ¿me entendés? pero yo quiero estar con vos bueno, a ver eh... dale, quedamos así pisadilla este es el este es el este este es el este yo vengo este es el este yo vengo ¿estás perdida? prenda, otra vez acá sí, ya sé antes te quejabas de que no venía ahora te quejabas porque ves no, no, no me quejo lo que pasa es que no teníamos hora y es la segunda vez en el día que venís bueno, no te hagas que tenés mil pacientes porque no está ni el loro acá así que a escucharme que tengo que tener con vos ¿qué te pasa? bueno, a ver ¿qué pasó? nada, pasó ¿por qué tiene que pasar algo? estoy perfecta, estoy bien no me ves que estoy bien ¿cómo estás? ¿estás bien? sí, está bueno en la época del año que pasaron las fiestas que empezó un año nuevo que Alejo pelea estoy contenta, estoy bien el año nuevo, las fiestas que pelea, la pelea no entiendo Alejo, mi marido Alejo, lo ubicás el chileno bueno, va a pelear con Ringo y en parte es gracias a mí porque lo convencí porque le di aliento como buena mujer que soy y va a pelear con él entonces también me pone muy contenta porque qué significado tiene la vida si uno no puede cumplir sus deseos ¿no? ¿era su deseo? bueno, muy bien que lo concrete, que lo haga muy bien, muy bien me parece bien ¿y vos? ¿qué haces? ¿cumplís tus deseos? estamos hablando de Alejo no acá venís a hablar de vos ¿vos cumplís tus deseos? ¿trato? mira, Brenda si vos viniste por segunda vez en el día a verme es porque algo quedó en tu cabecita dando vuelta y, viste, tejiéndose esto